Arpa Maestro Amor Que no se negocia Sin que en el cambio El honor se pierda Que no va a subasta Por tres monedas Amor Que canta en la historia Las glorias patrias De Sudamérica Con fines de mis ancestros Suelo y techo De una tribu Tierra donde está el arraigo De mi corazón nativo América hecha canción Canción hecha de un amor Nacida de un gentilicio Que no conoció a Colón Tampoco su religión Tenía su propio destino América hecha canción Que canta a pleno pulmón Historia De amores sin Dios Y tú al ali a quien le duela Yo no te cambio por nada Mi esperanza está cifrada En esta heroica tierra Y tú al ali a quien le duela Otro día será mañana Sin perder las esperanzas De siempre libre mi América Te llevo dentro de mí Con lo que aprendí en la escuela Que eres un solo país Que corres por nuestras venas Con una visión hermosa En una sola bandera Ecuador, Perú y Bolivia Mi Colombia Y Venezuela Y Venezuela Con fines de mis ancestros Suelo y techo De una tribu Tierra donde está el arraigo De mi corazón nativo América hecha canción Canción hecha de un amor Nacida de un gentilicio Que no conoció a Colón Tampoco su religión Tenía su propio destino América hecha canción Que canta a pleno pulmón Historia de amores Y tú al ali a quien le duela Yo no te cambio por nada Mi esperanza está cifrada En esta heroica tierra Y tú al ali a quien le duela Otro día será mañana Sin perder las esperanzas De siempre libre mi América Te llevo dentro de mí Con lo que aprendí en la escuela Que eres un solo país Que corres por nuestras venas Con una visión hermosa En una sola bandera Ecuador, Perú y Bolivia Mi Colombia Y Venezuela SON, Chile ¿Para qué hago? ¿Por qué? Ay, ¿Por qué? Yo mismo ¿Por qué? 再 po de lo alto? ¿Por qué? Porque hay oye ¿eken